1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muchos miedos. ¡Tiene miedo! ¿Viste lo que le pasó a Tata Extreme? Que me envallo. ¿Por qué? Mira los fijos mentales. Ya es de las dos. Que yo creo que eso no me ha gustado. Bueno. ayer o hoy 17 minutos un récord para mí y cobro más la verdad que no cobro nada desapareció el espino desapareció el puto un bicharraco un bicharraco un bicharraco un bicharraco no está no está no está correjito me está el chorizo T-Rex 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 ¿Qué? ¿Qué?